Hola hermanos, buenas noches, pues bendiciones y que Dios la verdad esté orando en cada una de sus vidas porque realmente la situación ahorita pues está muy crítica en realmente lo económico y en la salud y pues es cuando dice uno más necesitamos al Señor y el Señor nos está hablando día a día, cada día más Él quiere que nosotros seamos fortalecidos y pues es de gran bendición hermanos entonces pues un saludo, un fuerte abrazo y pues vamos a continuar estudiando el libro de crónicas ahora vamos a ver el capítulo 29, ahorita son 36 versículos, vamos a dividirlo en dos partes porque realmente sabemos que el Señor tiene mucho que mostrarnos a través de su palabra y que es lo que quiere para nuestras vidas y pues en este capítulo vamos a ver el nuevo o el comienzo del reinado de Ezequías y se pone uno a revisar tiempo atrás desde que empezamos el estudio como empezamos a leer la palabra del Señor desde David y empezamos a leer todos los reyes que hubo hacia adelante los 21 reyes que siguieron después de David, los tronos que se han vivido y ahorita Ezequías este rey dice uno fue un rey excepcional realmente fue bien visto por el Señor, fue aprobado por el Señor tuvo una larga vida y para muchos cronistas y para uno cuando está uno leyendo puede uno considerarlo como el mejor rey de Judá después desde que se dividió el reino y el Señor nos lo va a mostrar todo lo que fue su reinado en cuatro capítulos le digo hermanos entonces el Señor pues tiene muchas cosas que mostrarnos a través de esta vida de este rey Ezequías y lo podemos ver que el Señor nos manda realmente en los devocionales lo hemos visto de tiempo atrás o semana atrás donde los devocionales estuvieron mencionando mucho el segunda de reyes a este Ezequías ¿por qué? porque el Señor siempre nos ha querido dar lo mejor y este Ezequías realmente fue un buen rey durante sus 29 años que gobernó y este rey nos va a mostrar otra renovación del pueblo de Judá espiritualmente de las cinco que hubo pero les digo puede ser considerada la mejor porque este rey desde que nos menciona la palabra del Señor desde que tomó el trono hasta que murió siempre fue bien visto por el Señor no hizo cosas malas si hizo cosas buenas muy buenas y por este motivo el Señor nos va a mostrar en estos cuatro capítulos todo lo que fue esta vida como les digo ya lo vimos también en segunda de reyes a partir del 18 y les digo hermanos es de gran bendición esta enseñanza que nos va a mostrar el Señor a través de Ezequías y pues vamos a empezar vamos a poner estos tiempos en las manos del Señor vamos a cerrar nuestros ojos Señor Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra grande hermoso eres Padre Nuestro y gracias por permitirnos Señor poder escuchar tu palabra nuevamente Señor sabemos que es muy necesaria en tiempos difíciles Señor y queremos estar siempre fortalecidos estar firmes Señor y que nosotros tomemos siempre las mejores decisiones es una decisión propia para nosotros Señor el elegirte Señor como nuestro Señor como nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro todo Señor entonces Señor nosotros lo que tenemos que hacer tener oídos prestos para escuchar Señor ser obedientes y llevar a cabo todo lo que tú nos estás pidiendo Señor redargulle nuestros corazones Señor si hay algún impedimento Señor que no nos permita poder estar realizando lo que tú quieres para nosotros en nuestras vidas Señor te pido que tú nos perdones Señor y que queremos ser esos siervos útiles para ti gracias Señor por permitirnos estos momentos y te los ponemos en tus manos y todo te lo pido Señor en el nombre del Señor Jesucristo Amén y pues hermanos como título pues se puso tu decisión es propia y el tema es cómo cimentar tu compromiso con Dios y pues los invito a que vayamos a la palabra del Señor vamos a leer los dos primeros versículos del 29 y esto es lo que nos dice el cronista dice comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 en Jerusalén el nombre de su madre fue Abías hija de Zacarías e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre y nuevamente es el Señor nos dice no pues relativamente Ezequías empezó a reinar joven 25 años como también lo fue su padre pero aquí la diferencia es que él tuvo un largo periodo de reinado nunca y dice nunca se apartó del Señor que eso es lo más hermoso lo más interesante de su vida a pesar de que su padre Acas haya sido un mal ejemplo para él porque lo vimos en el capítulo anterior Acas hizo todo lo malo posible fue el peor rey pero él Ezequías dice uno es nuestra propia decisión el que si yo hago o deshago lo que si yo quiero o no quiero tenemos esa libertad entonces pues aquí Ezequías podemos ver que desde los inicios fue un gran reformador tomó esa determinación realmente fue muy obediente tomó esa convicción de su reinado y decir saben que yo no voy a ser como mi padre fue muy bueno ante los ojos de Dios y por ello iba a ser recompensado enormemente a través de su reinado y podemos ver que todos sus antecesores de este rey empezaron bien en el camino del Señor pero acabaron mal y por qué porque sabemos que ellos el Señor los afianza en su reino se sentían ya muy fortalecidos y que empezaron a hacer primeramente hicieron a un lado a Dios y ellos empezaron a realizar sus obras creyendo que eran por sus propias fuerzas o sintieron que por sus propias fuerzas podían ellos realizar las cosas y hacen a un lado al Señor y esto a qué los llevó a un fracaso total tanto espiritual como material recordemos todos los capítulos que hemos visto como empieza muy bien Dios los fortalece y después Dios los tumba Dios permite muchas cosas y eso es lo malo cuando uno se puede sentirse autosuficiente tomar las cosas malas decir sabes que pues yo tomo mis propias decisiones dejo a un lado al Señor y empiezo a ver otros caminos pero si sabemos y comprendemos que el dejar a Dios vamos a empezar a tener caminos peligrosos caminos pedregosos que no vamos a poder caminar firmemente porque se encuentra uno con algún obstáculo tropezamos y caemos y que esto al caernos nos causa un daño todos lo sabemos nos vamos corriendo tropezamos a veces con una piedrita y eso y qué ha pasado caemos nos hemos fracturado nos hemos raspado las rodillas las manos todo y ese es un vil ejemplo cuando nosotros no tenemos un camino recto plano limpio y encontramos un camino zigzagante pedregoso inclinado que es lo que vamos a hacer pues en cualquier descuido lo que podemos vamos a caer y lo peor es que las consecuencias como les ahorita lo mencioné no literalmente puede uno fracturarse puede uno rasparse y eso aquí Ezequías ya lo había visto con tus antecesores él a pesar de que tuvo un largo periodo de reinado con él no pasó esto que había pasado con sus antecesores él se mantuvo fiel al señor por lo tanto el señor lo prosperó durante todo su reinado y no fue dice uno pues cinco diez años quince fueron veintinueve años y Ezequías todo lo que le pedía al señor se lo concedía si recordamos en reyes también cuando el profeta Isaías le dijo que iba a morir por una enfermedad grave él robó al señor y que hizo el señor le dijo ok te voy a dar otros quince años más y eso también era de gran recompensa para su vida por haber sido obediente al señor entonces pues nosotros sabemos que vamos a contar nosotros siempre con una recompensa con el señor ya lo hemos visto el señor siempre nos va a pagar y nos va a hacer una buena paga no va a ser dice con un salario mínimo no él siempre nos va a dar de más de lo que merecemos amén y continuamos ahora y acompáñenme del 3 al 5 donde dice en el primer año de su ruinado en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo oídme a levitas santificaos ahora y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y saca del santuario la inmundicia y aquí podemos ver como Ezequías dice uno actó pronto no tenía que restaurar principalmente espiritualmente al pueblo de Judá sabemos que en este entonces se encontraba realmente abandonado decadente no no había templo abierto lo habían lo había cerrado su padre acá y a él le urgía estar en comunión con el Señor y fue pronto en el primer año Ezequías dice uno se movió y empezó a hacer lo bueno ante los ojos del Señor y aquí Ezequías le interesó más restaurar la vida espiritual de su pueblo que ver dice edificar ciudades o restaurarlas porque sabían que habían venido de guerras y eso y habían dañado mucho el templo lo habían saqueado y muchas cosas pero a él realmente le interesaba mucho esa restauración espiritual de Judá y lo que tenía que hacer era como dicen abrir el templo limpiarlo de todas las inmundicias que había metido su padre acá todos los sacrificios que hizo los dioses que metió entonces tenía y como primer punto pues tenía que buscar quienes eran los que tenían que servir y les pide a los sacerdotes y a los levitas y él conocía realmente a quien le correspondía servir en el templo entonces va en busca de ellos ¿no? a los sacerdotes y los levitas pero no nada más tanto tiempo sin estar el templo abierto que pudieron haberse contaminado también los sacerdotes y levitas como cualquier pueblo entonces él los invita también a que se purifiquen y se limpien antes de entrar al templo del señor y pues realmente ellos sabían que era una orden del rey primeramente y que también ellos querían estar restaurados espiritualmente con el señor querían tener esa comunión entonces pues siempre hay que buscar el que podamos nosotros estar limpios del señor y estar en comunión con él él es lo que busca el señor que tu templo siempre esté limpio lo hemos visto también en capítulos anteriores tú eres el templo de dios y lo que buscas que saques toda la inmundicia y te mantengas limpio y eso lo vamos a lograr siempre cuando nosotros estemos dispuestos a mantenerlo así ya sabemos también cómo tenemos que estar esforzándonos en estudiar su palabra escuchándola haciendo lo que él nos pide y continuemos con la palabra del señor ahora vamos a leer del 6 al 10 y dice porque nuestro padre se ha revelado y porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas no quemaron ni inciencio ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a perturbación a exacración y a escarnio porque veis vuestros con vos porque veis vosotros con vuestros ojos y he aquí vuestros padres han caído a espada y nuestros hijos nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto ahora yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel para que aparte de vosotros el ardor de su ira y como aquí Ezequiel realmente estaba siendo pues primero valiente tenía que hablar con todo su pueblo inducirlos a hacer el bien y les estaba haciendo un recordatorio de como todos los reyes anteriores habían hecho y habían fallado en lo que el Señor les había dicho y también les recordó cómo les fue cuando dejaron al Señor no fueron esclavizados fueron muertos hicieron el Señor permitió que les hicieran añicos y ciudades entonces qué es lo que busca el Señor aquí que tenemos conciencia de cuando estamos con el Señor qué es lo que estamos haciendo bien y por qué nos está yendo bien si alguno se ha alejado del Señor y ha perdido el camino también al haber conocido cómo les va sin el Señor aquí Ezequiel pues les hace un recordatorio y los está invitando a que regresasen a Jehová espero que nosotros no queramos en un momento alejarnos del Señor porque aquí Ezequiel estaba recordando cómo les fue y cómo les llovió dice uno a veces hay un dicho nos llove sobremojado el dejar al Señor y aquí el Señor les recuerda y también aquí su palabra nos está recordando hermanos que nosotros debemos estar siempre prestos para poder escuchar su palabra es una invitación cordial que tenemos de parte del Señor y que nosotros debemos de tomar esa iniciativa también porque como pueblo de él somos como de evitar nosotros tenemos que ver mucha gente este siendo crecida espiritualmente que no se aleje de Dios o que conozca de Dios más que nada porque esa es la gran necesidad ahora en estos tiempos de que el pueblo o la creación del Señor porque no es su pueblo la creación del Señor se está olvidando de él nosotros tenemos que ser como esos Ezequías que tenemos que ver y recordarles lo que el Señor ha hecho tanto para bien como para mal entonces tenemos tenemos que nosotros ese gran compromiso de poder llevar el Evangelio la restauración de esa gente que está perdida y esa debe de ser nuestra prioridad realmente porque ahora el pueblo cristiano no está tomando el compromiso como debe de ser ese compromiso que que nos hace estar dice uno en la primera fila en las batallas porque como cristianos debemos obediencia dice uno el cristiano no debe de ser cobarde debe de tener esa fuerza esa valentía que nos da el Espíritu de Dios y ese compromiso debe de estar bien fijo en nuestra vista que es lo que queremos alcanzar con este compromiso y ahora en la actualidad como cristianos ese compromiso como que no está muy firme está muy muy fortalecido que que tenemos hacia el Señor ¿por qué? porque lo vemos con un simple compromiso que es tan sencillo de decir bueno yo amo a mi Señor yo estoy los domingos prestos para estar en el templo y escucharlo y que pasa de momento sale un compromiso de alguna fiesta o de alguna comida o de hasta de deportes para ver un partido o de ir a jugar y eso y esos compromisos los tomamos como prioridad y el compromiso que tenemos cuando el Señor lo hacemos a un lado entonces lo estamos ahí viendo que no es nuestra primera prioridad es ese uno segundo o tercer lo echamos a un lado y creo que es lo que nosotros necesitamos tener eso bien firme ese compromiso que tenemos con Dios debemos estar no sé recordando que el Señor quiere un compromiso completo porque dice uno el Señor nos habla sabemos que en la semana dice puede ser un mensaje como ese aquí que es lo que realmente quiere el Señor para nuestras vidas y debemos estar prestos para escuchar sabemos que mucha gente por desgracia ese compromiso les digo tan sencillo que puede ser cuando vamos al Señor de estar dice uno el domingo en la casa el Señor para grabarlo pues no hay iglesias que el día domingo se encuentran vacías por falta de ese compromiso que tienen los hermanos para con Dios y aquí Ezequias también nos da un ejemplo dice reunió a los sacerdotes en la plaza un espacio amplio no sé y el mensaje pues que transmitió pues nos hace recordar que se puede ser conmovedor y todo esto porque él tenía conocimiento de todo lo que había hecho y sabía que todos los reyes habían fallado y que había una separación por el pecado del pueblo para con Dios y él quería restaurar esto realmente y eso es lo que nosotros debemos de reconocer realmente que hay un verdadero arrepentimiento que tenemos arraigado a veces tanto nuestros pecados que los cometemos hacia el Señor y esto nos hace que nos alejemos de él y ya no tenemos esa comunión con Dios ¿por qué? porque le estamos fallando como vimos con los antecesores de Ezequias empezamos bien nuestra vida como cristianos a veces empezamos bien llegamos con muchos ánimos nosotros a la iglesia de conocer del Señor y no sé qué tanto queremos hacer pero como va transcurriendo el tiempo se va uno enfriando y eso es lo que no quiere el Señor y por eso es la palabra que nos habla todos los días nos recuerda no te alejes sea obediente reconoce que sigues pecando reconoce que te has regado y eso nos aleja de Dios pero no por eso vamos a decir no pues ya no me va a progenar al contrario sabemos que su amor y su gracia es muy grande y que Él nos va a recibir nuevamente con la corja y este debe de ser realmente un arrepentimiento sincero ¿no? porque no porque ya a veces caemos ya estamos conociendo al Señor que dice ay pues si me va a volver a perdonar ay que si hago esto malo pues sabemos que me va a volver y no hermanos hay que empezar realmente hacer el cambio y ese compromiso grande que Él quiere y Él les apuesto que Él se goza con un corazón arrepentido y Él nos va a empezar a utilizar le vamos a ser útiles para todo el trabajo que tiene para nosotros la verdad es muchísimo trabajo y ahora vayamos del 11 al 19 donde dice hijos míos no os enganéis ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso entonces se levantaron los levitas Mahat hijo de Amasai y Joel hijo de Asarías de los hijos de Coat de los hijos de Merari Sis hijo de Abdi y Asarías hijo de Jealelel de los hijos de Gerson Joa hijo de Sima y Eden hijo de Joa de los hijos de Lizafán Sinri y Jeiel de los hijos de Azafá Sacarías y Matanías de los hijos de Eman Jeiel y Simeí y de los hijos de Gedutún Semaías y Usiel estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiar sacaron toda la inmundicia callaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová y de ahí los de Vita la llevaron fuera al torrente de Cedrón comenzaron a santificarse el día primero del mes primero y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en ocho días y en el día dieciséis del mes primero terminaron entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron ya hemos limpiado toda la casa de Jehová el altar de los holocaustos y todos sus instrumentos y la mesa de la proporción con todos sus utensilios así mismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su fidelidad había desechado el rey cuando reinaba y aquí está delante del altar de Jehová y aquí dice uno les hizo el rey Ezequías la invitación y estuvieron bien prestos para realizar toda la actividad que Ezequías había realizado limpiar el templo dicen ponerlo del uno para que nuevamente se reanudaran los servicios los sacrificios y entonces creo que si el Señor nos llega con una invitación a todo cristiano a todo siervo de Dios creo que no podemos rechazar tamaño invitación lo hemos visto también en los estudios del domingo allá realmente es un gran honor y cuánto honor es que de parte de Dios nos vea nosotros como siervos útiles que podamos servir para su obra y dice uno las iglesias están llenas de hombres arrepentidos porque así es que hombre no ha pecado y llegamos conociendo o queriendo conocer al Señor y ahora que lo conocemos sabemos que hemos obtenido muchas cosas y nosotros como pecadores redimidos que llegamos a la iglesia y que el Señor nos invitó a trabajar para Él realmente es pues no sé cómo realmente es un gran honor es un privilegio y lo hace uno con todo el amor y dice uno pues es que el mismo Señor se ha fijado en nuestra vida y es para servirle por eso les digo no podemos hacer un lado y rechazarlo al Señor entonces hermanos Él quiere que nosotros le sirvamos y si nos está dando realmente esa oportunidad para servirle pues hay que hacerlo y pues como conclusión hermanos está abierta la invitación a que trabajemos para el Señor ¿qué hacemos cuando nos invitan a algún lado? somos los primeros ¿no? a decir va a haber esto pues órale vamos a hacer así que el Señor nos invite a trabajar para ellos seamos los primeros en decir yo Señor yo quiero trabajar para tu obra y Él tiene para cada uno de nosotros un gran trabajo hermano en serio dice uno no hay trabajo chico para el Señor es un trabajo es un trabajo grande cualquiera que sea lo importante es trabajar para Él y debemos mantenernos firmes constantes y duraderos como lo hizo aquí el rey Ezequiel porque Él tomó la decisión de hacerlo bueno ante Dios y lo vemos en sus vidas entonces pues así seamos un ejemplo para nosotros nuestros familiares nuestros vecinos para todos seamos ese Ezequiel que el Señor quiere amén y pues hermanos Dios nos bendice vamos a terminar con una oración Dios Todopoderoso Señor gracias Padre porque en tu amor y en tu misericordia siempre nos están mirando Señor para que nosotros podamos trabajar para tu obra permite Señor que nosotros tengamos ese deseo ese compromiso firme contigo Señor y que tomemos siempre esa decisión importante siempre con tu sabiduría que podamos trabajar siempre para tu obra Señor sabemos que para ti no hay obra pequeña ni obra chica ni grande es una obra de dice uno de proporciones grandísimas y para ello Señor estamos aquí presos con nuestras vidas para poderte servir gracias te doy Señor por ello en el nombre Señor Jesucristo amén y pues hermanos los invito a vernos el día de mañana temprano a las 10 para continuar todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas amén gracias por vernos vamos a ver